Bueno, y hoy primero de mayo, cientos de barranquillos, así como otras personas provenientes de otras regiones del Magdalena, medios se congregaron aquí en Barranca Bermeja para participar de esta marcha que tradicionalmente se adelanta aquí en el puerto petrolero. Diferentes agremiaciones, sindicatos, estudiantes, docentes, así como personas del común decidieron salir a marchar hoy. Una de ellas para conmemorar este día, pero también por los derechos laborales. Una de las insignias es decirle sí a las reformas que se vienen debatiendo en el Congreso de la República. Aquí estamos los trabajadores y trabajadoras y todo el pueblo en Barranca Bermeja que cree que hoy, primero de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, tenemos que salir a exigir ese derecho, el derecho al trabajo, que es un derecho fundamental porque es el que sostiene la economía de los hogares, ¿verdad? Entonces, es importante que se sepa que los trabajadores y trabajadoras en el mundo estamos todavía luchando por nuestros derechos laborales y salariales. Las centrales obreras, las y los trabajadores, le estamos apostando a este cambio que propone el gobierno de Petro. En tal sentido, hoy conmemoramos este Día Internacional de la Clase Obrera de la mano de un gobierno que ha prometido reformas sociales, reformas laborales, pensionales, reformas de salud y que hoy ha venido cumpliendo. Hoy hacemos el llamado a todas y todos los trabajadores a que estemos atentos a lo que viene para este año del gobierno. Hoy, en el Día Internacional de la Clase Obrera, pues salimos a las calles de Barranca Bermeja, nos sentimos muy bien acompañados, honrosos de estar acompañando a esta multitudinaria marcha y pues seguir, seguir con esta unidad, seguir apostándole a las políticas del gobierno del cambio y seguir en esta vida laboral, en este mundo sindical y social para estar atentos a lo que pueda suceder. Esta es la respuesta a las intenciones nefastas, criminales y fascistas que la derecha conservadora y criminal ha querido generarle al gobierno del cambio. Esta es la respuesta a los golpes blandos. Hoy, Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio se ha pronunciado en una contundente respuesta al gobierno de Petro, al gobierno que nosotros le apostamos. Hoy, la gente se ha volcado a las calles, hoy marchamos más de mil personas, hoy le estamos diciendo a que hay que luchar por las reformas del cambio. Hemos logrado la reforma pensional, que inclusive a la derecha le conviene y le sirve, porque ellos también se pensionan. Quienes también estuvieron presentes en esta marcha que se adelantó hoy en Barranca Bermeja, también fueron algunas asociaciones de víctimas, así como varios campesinos provenientes del sur de Bolívar, quienes también se unieron a esta marcha del primero de mayo. Las campesinas y las víctimas de la violencia salimos a marchar por la reivindicación de los derechos del pueblo colombiano, porque los líderes sociales no seamos más asesinados. El primero de mayo exactamente se conmemora, es el Día de los Trabajadores que han sido victimizados, asesinados y luchamos por que estos hechos no se vuelvan a repetir. Por eso hoy nos encontramos como víctimas de la violencia aquí presentes, marchando por el derecho a la vida, por el derecho a los trabajadores, por los derechos integrales del pueblo colombiano. En este día que celebramos a San José Obrero, acompañando a la clase trabajadora de nuestra ciudad y de nuestra región. Pues el mismo Jesús nos enseñó la dignidad del trabajo y de los trabajadores, por eso nosotros acompañamos a quienes cumplen esa misión, que nos ayuda en la perfección y en la santificación del mundo. Significa mantener vivo el legado de más de 130 años, cuando en 1986 a unos hombres trabajadores como cualquiera de nosotros los condenaron a la horca por exigir ocho horas de trabajo, ocho horas de estudio y ocho horas para hacer lo que se les diera la gana, para descansar. Es el legado de los mártires de Chicago, pero es el legado de los trabajadores y trabajadoras del mundo. Y trabajador es todo aquel que aporta algo para transformar la realidad injusta. Aquí están los desempleados, las amas de casa, los jóvenes, las mujeres y los trabajadores. Bueno, y esta marcha partió hacia las siete y media de la mañana desde la puerta de refinería, recorrió toda la calle 49 hasta llegar al abuso nacional, donde habrán algunas representaciones artísticas y por supuesto también el tradicional Sancocho, donde toda la comunidad está invitada y participe de esta conmemoración. Se tiene previsto que la jornada dure hasta las ocho de la noche. Informe de Carolina Cantillo y Víctor Noriega para Noticias Telepetróleo.